¡Muy buenas noches desde el Teatro del Barrio, desde Público, desde Madrid, la capital del cambio! Perdón, no, que le han puesto impuestos a los cajeros, yo creo que ya podemos firmar ahí y que cambie ya, que vuelva a una botella. Pero, bien, cuarto programa ya, es un honor estar aquí, que hayáis venido. Lo que no mola tanto es que Rajoy no tenga que declarar en el juicio de la Gürtel. No, no va a ir, es una mala noticia para la democracia y para la comedia también. Hemos perdido muchísimo material. Esas frases que hubiera dicho Mariano apuntando, su propia letra es una mierda, no entiende nada. Hubiera estado muy guapo eso y estoy un poco triste por eso. Pero me he enterado de esa noticia por unas declaraciones de Baltasar Garzón, que ha dicho que Rajoy debería ofrecerse para declarar en el juicio de la Gürtel. Vamos a ver, Baltasar, Balti, como te guste que te llamen. Bien, usted conoce las triquiñuelas legales, Rajoy podría ir tranquilamente al juicio de la Gürtel y decir que él no se enteró de nada, que no sabía lo que estaba pasando ahí. Igual que no se enteró Baltasar Garzón de lo que pasaba en los calabozos cuando él era juez. Así que no pasa nada. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? A esto se le llama estropear una grabación, gracias chicos. Cobrales el doble, por favor, luego. Gracias. Bien, y ahora, ¿cómo sigo yo? ¿Por dónde iba? ¿Quién sabe? No, el que se ha declarado esta mañana es Francisco Correa. Qué guapo, ¿no? Ha estado... Qué expectación, la gente viéndolo ahí, siguiéndolo por Twitter. Yo lo he seguido por Roja Directa. En el cuarto enlace, porque los anteriores estaban petados. La gente se ha puesto a ver la declaración de Correa como si no hubiera mañana. Y el tipo, bueno, pues ha reconocido que favorecieron a empresarios a cambio de algunos pagos y donativos al partido. Y el juez se ha quedado como... Ya. Ya lo sé. Siete años de instrucción para que llegues aquí y me cuentes esto. No hay nada en la temporada nueva de la Gürtel. La séptima temporada no trae ningún material nuevo. Es como, yo qué sé, un día juzgan a Obama y el tipo se ve ahí apurado y dice, venga, va, lo digo. Soy negro, tío. Soy negro. Pues claro, claro que sois una cuerda de mangantes. Pero bueno, eso estaba ya claro. Hay una cosa más que quiero comentar. Y es que el rey, por fin, ha convocado a los principales líderes políticos para otra ronda de contactos. Otra semana más que el rey va a trabajar. El tío se va a coger la baja ya, está hasta los pejones. De verdad, yo me pregunto si no pueden informatizar esto de alguna manera. Porque se reúnen, no, se reúnen todos. Hasta el de UPN va, quiero decir, ahí va cualquiera. Y no podrían hacer un grupillo de WhatsApp o lo que fuera de esos grupos de mierda que luego te acuerdas que estás tú solo ahí. Investidura y un monete o una flamenca, ¿no? Y pone tú, tú solo. El de UPN está ahí solo porque confiaba en que a lo mejor si se liaba mucho la cosa le proponían a él la investidura. Pero no, no, no ha pasado. Yo qué sé, Pablo Iglesias mandando memes suyos. Rajoy mandando SMS. Y le tienen que llamar al rey y decirle, no, Mariano, esto es un grupo de WhatsApp. Esto es distinto. Rivera diciendo, soy catalán todo el rato. Una nota de audio, soy catalán también. El rey poniendo orden. No, yo creo que es mejor en persona, definitivamente. Sí. Pero, bueno, en fin. Hay más cosas que quiero comentar. Lo que pasa es que he perdido un poco el hilo con lo de antes. No, de verdad. En definitiva, este es el párrafo final del monólogo. Y aquí es cuando yo me emociono y me vengo arriba. Porque es muy bonito. No reáis, por Dios. Es muy bonito. Hay una última cosa que quiero comentar. El Partido Popular, a día de hoy, envía PowerPoints. Envían PowerPoints a sus alcaldes para instruirles en financiación irregular. ¿Qué más envían? Vídeos delrellano.com. Cadenas de estas de, si no reenvías este mensaje a 100 personas, aparece Íñigo Errejón en pelotas. Y te hablo de la teoría populista. Todo, todo. No, para ser justos, esto es una cosa que sucedía en el año 99. Así que es normal que usaran todavía el PowerPoint. En el año 99 yo tenía 5 años. Fraga tenía ya 130. Y Tania Sánchez estaba en Izquierda Unida. Hace mucho tiempo.